¿Cómo están? Quería pasar a saludarlos, a dejarles muchos besos, de leoncito, míos. Decirles gracias, como saben, leoncito nació el jueves pasado, en perfectas condiciones, está precioso. Ya lo recibieron en casa, el papá anduvo aquí, llenándonos de flores y de globos. Cintia Rodríguez revela la difícil enfermedad que atraviesa su bebé. Tú sientes que siempre vas a poder ser mamá toda la vida, y al final pues llega un momento en el que no es tan fácil. Al final pues los tratamientos pueden funcionar o no, pero fíjate que había como un poco de duda. Lo más importante para mí es cuidar la salud de mi bebé y la mía. El nacimiento del hijo del cantante Carlos Rivera y Cintia Rodríguez ha sido todo un acontecimiento, que ha marcado no solamente la vida de ambas celebridades, sino de sus familiares, círculo más cercano y, por supuesto, sus fans. Pero tristemente no todo es miel sobre hojuelas. Y es que ahora se ha reportado que el bebé tiene una fuerte enfermedad. A pesar de que en un principio la feliz pareja compartió únicamente buenas noticias sobre su retoño, tras varias semanas de tener al pequeño en casa, se dieron cuenta de que el bebé no estaba del todo bien, aunque resultó que al parecer todo estaba en orden, los médicos le detectaron una alergia que estaba causando la sintomatología. Pese a que el bebé es recién nacido y todavía no puede consumir alimentos, la dieta de su mamá le estaba haciendo mucho mal. León, el hijo de Cintia Rodríguez y Carlos Rivera, tiene una alergia a la proteína de la leche y al recibir pecho de su madre es inevitable que estos lleguen a su cuerpecito. A través de redes sociales, la pareja compartió que León tiene esta alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, como Cintia lo está amamantando, no puede consumir nada que contenga leche. La alergia a la proteína de la leche de vaca es una reacción alérgica a las proteínas presentes en algunos productos lácteos. Esta alergia es bastante común en bebés. Carlos Rivera y Cintia tuvieron a su bebito el pasado 3 de agosto y se han mostrado felices y plenos en su faceta como padres. Aunque es poco lo que han mostrado de su bebé, hace poco se filtró una foto de su rostro donde podemos ver que León claramente es idéntico a su padre. A pesar de todo esto, Cintia compartió algunos detalles recientes de su bebé y cómo va su postparto. Y aunque sí dijo que estaba bastante triste de que la foto se haya filtrado, ahora es ella quien revela estos detalles como ella quiere, en su momento y a su tiempo. Muchas personas empezaron a darle cosa a Cintia de que si ella ya no quería amamantar a su bebé, estaba bien que podía darle fórmula que esté a base de proteínas y soya. Obviamente, cuando tienen a su bebito y ven que al parecer todo es miel sobre hojuelas y algo de la nada empieza a estar mal, ellos se preocupan mucho y van al médico. Afortunadamente, le pudieron detectar esta enfermedad a tiempo y así Cintia pudo modificar su dieta. Cintia además destacó que poco a poco ha ido recuperando su figura, lo cual asegura es un ganar-ganar, pues ella está bien y lo principal es que su bebito está bien. Carlos Rivera y Cintia Rodríguez, vaya que ha sido la noticia del momento. Después de que se dio a conocer no solamente que estaban esperando un bebito juntos, sino ahora que León llegó a este mundo, ha sido, uff, la noticia del momento. Todo el mundo lo quiere conocer, todo el mundo quiere saber cómo es su carita, a quién se parece, si se parece más al galán de su papá o a la guapísima de su mamá. Fue justamente cuando se filtró esa fotografía y Cintia hace tremendo escándalo, llamando la atención diciendo, por favor, no la compartan. Ella está bastante sentida con esta filtración y muchas personas si le dijeron, mira, Cintia, aunque ruegues, pidas, patalees, harás lo que harás. Esa foto ya está por todo internet y la van a seguir dando a conocer, medios de comunicación, reporteros, gente común y corriente e incluso tus propios familiares. Así que ya, o sea, ya no queda de otra. Lo hecho, hecho está, por supuesto, uno como papá lo que quiere es cuidar el bienestar de tu hijo o hija, protegerlo, cuidarlo y obviamente, muchas personas también estuvieron diciendo que esto no fue tanto por la privacidad de León, sino porque al parecer Cintia ya tenía vendida la exclusiva de unas fotos junto a Carlos Rivera y a su bebé, donde iban a dar a conocer su carita, donde le iban a dar la bienvenida a este mundo en sociedad. Pero ahora la exclusiva se les vino abajo, ahora parece que Cintia Rodríguez nota que ya puede dar a conocer al público algunos detalles de su bebé. Esto genera más empatía con las personas, hace que se sientan más cercanos a ellos, e incluso esos detalles son claros que la gente los compra más. O sea, ahora la noticia de su bebé es lo que más llama la atención. Entonces, no llama tanto la atención que ella esté diciendo, no filtren, a que ella lo esté filtrando como ella quiere. Por eso, cuando dan a conocer que su bebito tiene esta enfermedad, por supuesto que todo el mundo los volteó a ver a Cintia y a Carlos, para ver qué era lo que pasaba con León. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un bebito para ver si ellos están pasando por algo similar? ¿Por qué? Por supuesto, hemos visto a muchísimos famosos, artistas, cantantes, actores, que nos platican sus vivencias simplemente para que nosotros, estemos informados, pero también para que podamos prevenir que algo suceda así, y que nos demos cuenta de que somos humanos y esto le puede pasar a cualquier persona. Cintia platicó que notaron que el bebito si estaba muy bien, estaba perfecto, y de repente como que tenía síntomas medio diferentes, los cuales para un bebito recién nacido no eran tan normales o tan seguidos, el que lo tuviera tanto tiempo. Y es cuando se da cuenta de que ella, al momento en que decide darle pecho, que decide amamantarlo, el bebito empieza a tener estos síntomas, justo cuando termina de darle de comer o mientras le está dando de comer, poquitito de después, porque pues obviamente el bebé no puede comer otra cosa que no sea leche materna o de fórmula, pero en este caso únicamente leche de su mamá. Y es cuando ellos revelan a través de redes sociales que Leito tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, como yo lo estoy amamantando, no puedo comer nada que contenga leche. Solo es por un tiempo mi dieta no tiene nada de leche, obviamente. León, el bebito, no está tomando la leche directamente, pero cuando Cintia toma un vasito de leche, toma algo que tenga esta sustancia, esto indirectamente también llega al cuerpo del bebito. Es como si ella siguiera embarazada, o sea, le siguiera dando de comer a través del cordón umbilical, pero en este caso es a través de la leche materna. Por eso, las mamitas que están en este proceso de darles de comer a sus bebitos, que deciden darles pecho, deciden alimentarlos, hay que tener cuidado y estar viendo pues qué es lo que estás comiendo, porque de manera indirecta también le llega al bebé, porque pues viene, o sea, viene es una sustancia que sale de ti, la leche materna. Entonces, los pediatras es cuando te dicen, ¿sabes qué? Vamos a tomar muchas vitaminas, vamos a tener una dieta para ti, para que tú, si tú estás bien, tú se lo vas a compartir a tu bebito, tu bebita va a estar bien cuando tú tengas esta dieta, así el bebito la va a tener, va a tener todos los nutrientes, va a crecer fuerte, va a crecer sano. Y es justo lo que Cintia da a conocer. Algunos contratiempos gastrointestinales que se pueden presentar en los bebés que tienen este tipo de alergias son todos estos. Igual hay contratiempos cutáneos, respiratorios y demás. Entonces, obviamente, lo que uno no quiere es ver a sus hijos mal, ver que sus hijos están llorando, que les está pasando mal, que tienen contratiempos en la piel, siendo tan, tan, tan chiquitos, tan indefensos. Lo único que quieres es estar con ellos, apapacharnos, que ellos empiecen a vivir esta maravillosa vida de una manera perfecta y súper bonita. Y pues, justo ahora, se platica que ya las cosas están mejorando. Pues ya eliminó la leche de vaca de su dieta y por ahora está tomando nutrientes diferentes, pero que también les sirvan bastante, tanto a ella como a su bebé. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Platíquenme aquí abajo en los comentarios. Con mucho respeto, nosotros nos vemos muy pronto con otro video.